Música ¡Gracias! 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 Sí, sí. Está salón. ¡Voy! 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 Vamos a proceder a la entrega de medallas de la prueba de 400 metros vallas masculino. En tercera posición, Asier Teres de Arloy. En tercera posición, Blanca de Arlissi. En segunda posición, Ariane Sanzol de Pamplona. Y en primera posición y campeona, June Ekay. ¡Voy! 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 Fiu! Listo, ¿no? 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 Listo, ¿no?